Una de las cosas de las que presumen los motrileños es de lo bien que se come en su pueblo. Y eso hay que comprobarlo. Uno de los restaurantes con más olera es nuestra razón número 9, el Catena. Motril es el único pueblo granadino con puerto pesquero. Y aquí, muy cerca del puerto, tiene su restaurante Pepe Catena. El pescado del Catena no puede ser más fresco y entre sus especialidades está el pulpo seco. ¿Qué es el pulpo seco? Esto es una especialidad de muchísimos años, no solamente de mi casa, de este restaurante, sino de todos los restaurantes de Motril. Porque es un pulpo limpio, lo metemos en agua del mar para que tome un poco de sal y ponerlo a secar solamente. Y está a punto para ponerlo a la brasa y para comer. Mira, como un tendedero de ropa. Con la gracia de las patas de los pulpos que tienen cada uno ocho. Y una vez que está puesto en la parrilla, se hace muy lentamente. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y unos ajitos que lo hemos preparado ya. Y ya está listo para servir. Me han hablado muy bien de las quisquillas. Aquí, ¿cómo las hacéis? Le ponemos un poquito de papel alba para que no pierdan nada de jugo. Nada de jugo. Un poquito de sal. Y la vamos a ir poniendo encima. La quisquilla se caracteriza porque tienen las huevas estas azules, que son el bocado más exquisito que tienen. A la sal se se ponen rojita y son un bocado estupendo.